Gente, me acabo de ver a la cámara, estoy demacradísimo, ahoritica estoy enfermo, o sea, toda esta semana, la semana pasada, yo creo que la gente, pues, en este canal cercana a mí, saben que estuve muy ocupado, estaba ya entregando todo el primer semestre de la maestría, unos trabajos, trabajos largos, entonces fue una semana muy estresante, muy estresante para mí, y ayer ya me desocupé, pero hoy estoy enfermo, yo creo que después de tanto estrés, como que el cuerpo ya se relaja, y estoy enfermo, tengo un dolor de cabeza horrible, tengo fiebre, y me acabo de mirar a la cámara y estoy demacrado, estoy demacradísimo, pero decidí grabar aún así, porque pues ya ha pasado varios días sin grabar, pero sí quería que supieran eso, ya terminé el primer semestre de la maestría, una semana horrible, estoy enfermo, y bueno, ahí vamos. Bien, ya me tomé las pastillas igual, a ver qué pasa. Me pregunto por un momento si debería volver al hip para limpiar mi dormitorio, pero siento que Murdush necesita compañía esta noche, no me dice que me vaya a casa cuando llegamos a su puerta, ni me está ahuyentando al sofá cuando entro a su habitación. Dios, a ver, déjenme acomodar un poquito mejor la cámara entonces, voy a hacer lo que se pudo. Quizás esto sea solo por la conveniencia de la boda, con todo lo que ha sucedido en la vida de otras personas, no hemos tenido tiempo solo para nosotros dos. Todavía no he procesado de todo que estoy saliendo con este hombre, y soy el único que lo sabe. Me tocó censurar, no me lo esperaba. Murdush estiró tumbado boca arriba, dejando que su enorme cola se curvara entre sus piernas. ¿De qué parte? Él sonría. Hay mucho. Empecemos contigo. ¿Cómo te sientes? Dice Samuel. Él resopra. Sé qué decir para que te enfades conmigo. ¿Y qué crees? Que no debería haberlo alejado. Golpeo mi cabeza contra la almohada de la cama y cruzo mis brazos sobre mi espalda. Y tendrías razón. Empujones como ese siempre salen de una forma u otra. Tienes suerte de que solo fuese su... Pachicha en tu boca y no él parado en el borde del balcón. Murdush arruga la nariz. No vamos, yo no haría eso. ¿Y por qué? Él se adapta, o se compone como que... En realidad no odio a Jim. Eso es una sorpresa. ¿Estás siendo sincero conmigo? Sí. Me muerde suavemente el cuello y luego se aleja. Dice cosas ignorantes de vez en cuando, pero no actúa tan mal a menos de que esté cerca de sus amigos. No parecía gustarles mucho la compañía del otro, pero pensé que eso era solo un efecto secundario de tener un estatus y dinero adecuado. Murdush se río. No creo que sea... No creo que sea tanto desagrado como miedo. Si no te diste cuenta, todos se examinan a sí mismos tanto como a los demás. O todos se jodían. No creo que me haya dado cuenta. ¿Cómo te imaginas? El político bebe un vaso de agua antes de decir algo. Sus palabras siempre están cuidadosamente seleccionadas. El médico no soporta quedarse sentado en silencio. Por lo general, la gente hace eso cuando no le gusta sentarse con sus pensamientos por mucho tiempo. Él mira al techo y luego me mira a mí. El poder de la aristocracia del país está en describe, ¿sabes? Estamos empezando a ver una clase media sólida como columna vertebral de este país. Eso significa que cada vez más miembros de la clase media también pueden empezar a tener voz y voto. ¿Qué cosas? Dice Samuel. Murdush se encoge de hombros. Gobierno, los medicamentos, el arte, la religión. Todas las cosas, de verdad. Eso significa que los ricos ya no quieren que los vean simplemente como los ricos. Quieren rodearse de celebridades y expertos. Artesanos influyentes. Para que les hagan intentar ser mejores personas, dice Samuel. El zorro suelta una carcajada. En cierto modo, los están empeorando. Quiero la cabeza hacia él. ¿Por qué lo dices? Porque todavía tratan a todos los de clase baja como sirvientes. Ahora quieren tener una conversación contigo en lugar de ignorar tu existencia. Solo para que puedan parecer importantes ante los competidores al demostrar que tienen conexiones sociales sólidas. La única gracia salvadora es que la clase media no tiene que depender de los ricos para todo ni para nada. Pero eso no cambia el hecho de que los amigos de Jim piensan que Acevedo, y por extensión yo, somos demasiado pobres para asociarnos con ellos. Por eso se rieron de él cuando lo rechacen. Oh, está diciendo que todos piensan que es pobre, pero eres una de las familias más ricas de Echo. Echo no tiene la cantidad de dinero a la que estas personas están acostumbradas a. Incluso los ricos no han tenido dinero durante tanto tiempo como estas personas han tenido el dinero. Ni siquiera consideran que los Bricks o los Hendricks sean particularmente ricos. Todos somos unos paletos para ellos. Me están llamando gente, un segundo. Listo. ¿Qué cara? Todos somos unos paletos para ellos, dice Mordosh. ¿Qué carajo? ¿No eres un vagabundo? Ah no, ¿qué carajo es un vagabundo? Es lo que realmente eres, dice Mordosh. Bueno, no me gusta que me insulten. ¿No es un insulto cuando yo lo digo? Mierda. Está bien, está bien, no es del todo un insulto. Al menos se está riendo de nuevo. Eso lo pensó Sam. Simplemente significa que, dado que no nacimos en la riqueza, esas personas nunca nos verán como uno de ellos. Lo que significa que ellos creen que tienen derecho a más, y nosotros tenemos derecho a menos. Pero luego están los casos extraños como la relación de mi hermana y Jim, en los que él cree que tener dinero nuevo es suficiente. Y puede ser polémico. Así que, ¿puede ser impactante escuchar esto? Dice Samuel. Pero no me agrada ni confío en tu hermana mayor. Deja de sonreír. Es difícil culpar a alguien después de ver cómo estaba ella hoy. Lo que estoy diciendo es que probablemente deberemos intentar recuperar esas fotos. Dice Samuel. Él suspira. Y es más fácil decirlo que hacerlo cuando hay al menos cuatro copias disponibles. Tres copias. Tienes que incluir los originales que él. Él con los que ella está duplicando eso. Quiero decir, lo hice. Daria quemó el suyo sin siquiera abrirlo. Las orejas de Murdoch se levantan. Eso me hace sentir un poco mejor. Quizás podría convencer a mi abuela para que me diera esas fotos. Tenemos una buena relación. Conociendo a su familia, eso podría significar cualquier cosa. Quizás debería hablar con ella. Ella debería estar en mi casa temprano en la mañana. Nunca llega tarde a compromisos sociales importantes, pero no le gusta viajar a la ciudad. Entonces, ¿qué tal el último? Porter Mowre. ¿Ese te suena? Creo que sí. He estado en algunas reuniones de la sociedad histórica. Creo que era uno de los hombres interesados en lo oculto, pero no puedo estar seguro de recordarlo correctamente. Podría ser una perra la que localizar. Tal vez valga la pena dedicar tiempo, ya que tú también sientes curiosidad por la naturaleza de esta ciudad. Lo sería si la mayoría de los místicos de la ciudad no aparecerán charlatanes. Están más interesados en observar los fondos de las tazas de té y el polvo en fotografías y en experimentos con resultados replicables. He descubierto que lo complicado de las experiencias espirituales es que, por su propia naturaleza, rara vez se trata de replicación. ¿Entonces lo que estás diciendo es que no tiene ningún éxito? ¿No es cierto? ¿No? Como mencioné antes, Dali y yo creemos que hay algo en la luz. Dado que las fotografías esencialmente registran y replican las condiciones de la luz, he hecho muchas duplicaciones de la misma imagen antes. Ni una sola vez. No cien veces, pero miles. Las distorsiones son comunes debido a errores humanos, por supuesto, pero descubrí que eso no se puede explicar. Por ejemplo, que hay algunas cosas que no se pueden explicar. Hizo una pausa, como si pensara cómo es y lo que iba a decir a continuación. Como una imagen del rostro de una persona que olvidó cómo hacer un rostro. Como algo desarmado y estudiado, pero luego armado mal, con tamaños y proporciones incorrectos. ¿Y ha funcionado más de una vez? Siempre funciona con suficientes réplicas de la misma foto. Eso es lo único que he podido mostrarle a alguien. Espero que cualquier experimento o demostración con la luz dé como resultado algo incorrecto si se realiza suficientes pruebas. ¿Le has contado a alguien sobre esto? Ralph y a mis hermanas. ¿Cómo reaccionaron? Ralph y Dalia no parecían sorprendidos. Estaban tranquilos. Acevedo no parecía encontrarse bien. Tenía bastantes ideas sobre lo que estaba mal en este lugar, pero no las compartían. Murtos suspira. Si Acevedo consigue su boleto de eco, entonces será algo bueno para todos. Excepto para Jim. Probablemente no. Si siguen adelante con la boda, puede que no haya nada de qué preocuparse. Pero no creo que vayan a hacer las pasas después de todo lo que pasó esta noche. Supongo que todo es posible. ¿Por qué te importa tanto eso? Dice Samuel. Le golpea el pecho con las armadillas de sus patas. Antes de conocerte, pensé que así serían las cosas. Acevedo y Jim se hacen cargo de la escuela y la tienda a medida que mis padres superan la edad en la que pueden hacerlo. Supuse que estarían juntos y que yo siempre estaría con ellos para cualquier cosa que necesitaran. Pero ahora que puede haber más en mi vida, todo parece estar cambiando demasiado rápido. Parece que todavía le gustas a Jim. Lo sé. Apuesto que incluso más que a tu hermana. Creo que a Jim le gusta evitar la destrucción mutua asegurada más que cualquier cosa de nosotros para ser justos. Sí, eso es justo. Solo digo, si necesitas algo de Jim, probablemente puedas conseguirlo. Pensaré en eso después de que las cosas se calmen un poco. Todavía tenemos una boda que asistir. Nuevamente, eso lo estaba diciendo, dice Samuel. Me gusta mucho más que Jim. ¿Me gustas? Oh. Mordor dice, me gustas mucho más que Jim. Se inclina para besarme en los bigotes. Me pone duro. Mira la sábana de la tienda que estoy haciendo con las... Te ofrecería ayudarte con eso, pero estoy agotado. No te importa si usas, no valer eso. Solo asegúrate de limpiar después. Cuando estoy estresado no me lleva mucho tiempo terminando. Mordor puede no valer eso. Hay trapos debajo de la mesa auxiliar. Muevo el costado de la cama, tomo uno de la mesa auxiliar y comienzo a limpiar. Gracias. No lo menciones. Vamos a la cama y terminemos mañana lo antes posible. Así tendré energías para... Ajá. Siento que me pongo... No, es que... Está... Estás bromeando. No necesito volverlo a hacer. Te suavizaré si simplemente lo ignoramos. Pero podrías, ¿no? No lo haré. Pero sí, podría. Mordor Silva. Quiero decir, sería malo si yo no pudiera, ¿verdad? Me voy a dormir ahora. Me gusta la dinámica de Yotas, ¿correcto? Miro hacia abajo. Difícil aún. Los ojos de Mordor está encerrado, pero puedo ver la esquina de su hocico curvarse en una sonrisa. Será difícil para mí tener algún tipo de sonrisa después de pasar por el día que él pasó. Pero ahora sé que está acostumbrado a acostumbrado a... Pero ahora sé que está acostumbrado a la costumbre de sonreír. Pero espero que le ayude a dormir bien esta noche. Esperaba tener pesadillas esta noche. Esta noche, pero no lo hice. Últimamente tampoco he oído ninguna voz. Pero eso no me hace sentir mejor. Una parte de mí deseaba poder escucharlos de nuevo, solo para recordarme lo mal que se siente todo esta mañana. Mordor se está limpiando y vistiendo. Ralph puso una tetera en la estufa y podemos oírla silbar. Todos hacemos los movimientos en silencio como si fuera un día normal. Mordor se dirige a la puerta, pero Ralph lo detiene antes de que pueda apretar la manija. Allá puedo quitar la censura. ¿Te irás tan pronto? Quiero llegar temprano a casa para asegurarme de que no haya contratiempos innecesarios. Ni siquiera hemos desayunado. Por favor, no te preocupes por mí. Ambos deberían comer. Encontraré algo en la casa si me da hambre. Se va antes de que Ralph pueda interrumpirlo. Ralph deja su vaso y me mira. ¿Qué? Es una mala idea sugerir... Es una mala idea sugerir que mantiene Jim en sus manos, ¿no? Bebo un sorbo del vaso de agua que me han dado. Despacio. Entonces podrías interrumpir con tus buenas ideas, ya que puedes escuchar todo al otro lado de la pared. Ah, por lo que le dijo que... Que... Mordor puede... Pues... Manipular un poquito a Jim, porque a Jim le gusta más. Mordor es que incluso la hermana. ¿Qué más puede hacer? Debería haber descubierto el farol. No es un engaño. He visto la evidencia. Ralph se frota las sienes. Porque quiere convencerte de que tiene el poder de tomar esa decisión. Ella no. Lo último que hace Bedo Wins quiere hacer es parecer como si le hubiera fallado a su madre. Si esas fotografías salen a la luz, perderá aquello por lo que ha trabajado durante años. Si la culpa recaerá sobre ella también, ella lo sabe. Todavía es demasiado arriesgado para que alguien le diga que no. ¿Cuál es el tipo de explicación con la que alguien como ella contara? No sé qué es peor. Qué lamentablemente superficial es este pequeño plan. O el hecho de que ella sabía que todos actuarían para lograrlo. ¿Por qué? Estoy enfermo, gente. De verdad, estoy enfermo. ¿Por qué intentarlo cuando algo funciona? ¿Por qué no lo sería si pudiera escapar de ellos? Ambos sabemos que él necesita dejar de depender de esa familia. O de lo contrario, consumirán todo lo que él es y no dejarán nada. ¿Y aquí le estás diciendo que apoya eso? Hasta que podamos encontrar esas fotos. Me encojo de hombros. Sí. Si no hay manera de evitar que las usen, también podría aprender a usarlas de nuevo, ¿verdad? Incorrecto. Acevedo es descuidada, ¿pero crees que se podría decir lo mismo de su madre? Necesita establecer sus límites. No extender los suyos más allá. Puede que al principio se sienta incómodo, pero eso es parte de por qué lo presionan tanto. Ellos saben que él lo permitirá. Porque se siente cómodo con esa posición. Si crees que está haciendo todo mal porque sigues quejándote. Quedándote, perdón. Porque todavía tengo una configuración rentable aquí y todavía necesito ahorrar. Eso significa tocar una canción y bailar de vez en cuando para estas personas delirantes. No me molestan mucho cuando les digo que no. Pero Murdoch está en una posición en la que no puede hacerlo sin una explosión. Digo que ya es hora de que haya una explosión y ni siquiera puedo garantizar que seré yo quien lo haga primero. Me levanto para intimidarlo, pero él ni se inmutó. Te haré un día, pero no te lo daré para siempre. Tak, chico amante. Devoro el huevo frito en tres bocados, dejo el plato en el mostrador y le doy la espalda, dirigiéndome hacia la puerta. Cuando estoy afuera, necesito mucha moderación para no cerrarla de golpe. El maldito descarado. Todos los que conozco últimamente parecen pensar que son una fuerza imparable, pero es como si estuvieran ciegos y no pudieran ver que siguen rebotando unos contra otros. Murdoch ha estado estableciendo más límites. Ha estado intentando. Pero, ¿a dónde irá si todo sale mal? Dudo que quisiera pasar el resto de su vida escondido en mi maldito dormitorio. No estoy acostumbrado a levantarme tan temprano cuando todavía está oscuro. Llamo a la puerta y espero. Espero que uno de los padres o hermanos de Murdoch me saluden. Pero, estoy mirando un rostro extraño. De un extraño, es un zorro, pero su pelaje es gris y está envuelta principalmente en bufandas. Se tambalea hacia adelante y hacia atrás mientras se mueve y entrecierra los ojos a través de sus gafas cuando me mira a la cara. ¿Sucks me dijo que podría venir alguien más? ¿Sucks? Creo que ese es el apodo que Ralph le dio a Murdoch una vez, pero es extraño escuchar a un extraño decirlo. Eres uno de sus amigos, ¿verdad? La abuela de Murdoch. Sí, se da la vuelta y comienza a alejarse cojeando hacia el interior de la casa. Ven a mi sala de estar. Hay algo en esta mujer que me provoca sentimientos difíciles de ubicar. No son malos, pero no tampoco son buenos. Es el mismo tipo de sentimiento que tienes cuando estás en una iglesia. No puedes evitar sentir que estás entrando en algo que estuvo aquí antes de que nacieras y que estará aquí mucho después. Eso no quiere decir que creo que esta anciana me sobrevivirá, pero ella tiene una gran presencia que me hace sentir como si la mía se encogiera a la sombra de sus pasos. Noto que mencionaste que esta es tu sala de estar. ¿No pertenece este lugar a Gretchen y Alfred? Ella niega con la cabeza en voz baja. No sin mi dinero. Pero no vives aquí, ¿verdad? No. Solo los visitos por asuntos familiares críticos. Vivir aquí es un acto de arrogancia. Un desafío perfecto para mi hija. Ella se gira hacia mí y entrecierra los ojos. ¿No sabes que el suelo es malo? Ella dice eso como si fuera obvio. ¿Te refieres a las rosas? Ella vuelve a cerrar los ojos. Entre cerrar. Luego niega con la cabeza. No, las rosas no. Aunque rosas de todas las cosas. En el desierto. Toca los leños de la chimenea para levantar las brasas. Ahora hay una conquista eterna. Luego deja otro trozo de leño. Pero ya basta de prantes. Me refiero a un tipo de sentido común que ya no es tan común. Todo el mundo debe saber que si quieres vivir en un lugar con buena tierra, necesita buena voluntad y buena gente. Por lo general, para hacer eso, usted y su familia tuvieron que tratar bien el lugar durante mucho tiempo. Pero a veces la gente tiene suerte con sus vecinos y hay mucha armonía para todos. Si un lugar es agradable, gracias a la buena voluntad y el cuidado de la gente, pueden plantar raíces que se extiendan profundamente. La actitud de las personas que viven en un lugar se refleja en el lugar. Ella mira a su alrededor y niega con la cabeza. Probablemente puedas entender lo que quiero decir. Eres un turista como yo. ¿Cómo te das cuenta de eso? Ella me mira de arriba abajo otra vez. No tienes la sensación de ser un local. ¿Qué te da esa idea? Bueno, tu ropa está limpia, tus manos se ven suaves y tu camisa está muy abotonada. ¿Trabajas en entretenimiento? Sí. Ella siente con firmeza y vuelve a atizar las brasas. Noto que se calentan algo sobre las llamas, pero no huele a comida. Podría pensar que este lugar no era tan bueno cuando vine aquí por primera vez. Pero siempre fue menos malo que en casa. Todo el mundo necesita una casa, pero una casa no es un hogar. Las casas vienen después de la casa. La gente entiende eso al revés. ¿Sabes a qué me refiero? Sí. No. Ella parece captar mi tono, de todos modos. Estoy diciendo que la gente puede convertir una casa en un hogar. De la misma manera que una ciudad es gente. De la misma manera que la ciudad es gente. Todas esas cosas provienen de la gente. Y los tipos de personas se reflejan en los hogares, los pueblos, las ciudades. Llámenme un segundo. Mira esta ciudad. Sé que mi hija insiste en que es una ciudad. Mira este pueblo. Pero a mis ojos sigue siendo un pueblito. Puedo ver que hay un intento de hacer las cosas bien. Hay gente buena que hace el bien aquí. Pero no es el tipo de bien que se recupera de una catástrofe. Pierdes tu sala de entretenimiento y pierdes tus minas y pierdes a la gente. Y eso pasó. Pero eso es todo al revés. Es necesario que haya un espacio para ese tipo de resiliencia. Una comunidad dará vida a un hogar cuando éste se derrumbe. Pero una comunidad dispuesta a irse en el momento en que eso suceda, convierte sus edificios en ruinas, sin importar cuán nueva sea la pintura. Espero que continúe como lo hacen las personas mayores. Pero se detiene. Se agarra a la silla y tose. Comienza con un pequeño resoplido, pero luego se convierte en una tos seca que destroza su cuerpo. Cuando termina, se seca las lágrimas de los ojos. Lo siento. Mal aire. Será mejor que esta anciana no muera cuando esté solo con ella o voy a perder la cabeza. Realmente no hay nadie más en esta casa que pueda ayudarte. Me he estado cuidando durante más de 60 años, así que no creo que los dejaría. Tengo trabajo que hacer antes de que suenen las campanas de la iglesia para mi nieta. Señala la olla sobre el hogar. ¿Qué es eso? La plata más pura para la fundición de monedas. No le daría mi bendición al señor Sterling si él mismo no me proporcionara la plata. No confíes en un hombre que no paga. Ella lo entiende. Creo que ella podría ser mi miembro favorito de la familia. Te veo sonriendo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es una tranquilidad bastante segura. Mucho mejor que el chantaje. Pierdo el hilo de mis pensamientos. ¿Estuviste por aquí anoche? Muchacho, podrías despertar a los muertos con esa discusión. Pero por supuesto, mi hija y su esposo aún logran dormir durante todo el proceso. Sin embargo, aprecio que hayas apoyado a Sox, a Murdoch. Por lo que parece, hoy en día tiene menos ayudantes que el cielo. Se acerca el sofá y saco un pequeño sobre naranja de una bolsa de terciopelo verde. Luego me lo entrega. Esto es... Vi la voluntad de mi nieto cuando apenas tenía unos meses. No necesito volver a verlo cuando ya es un hombre adulto. Exhalo. Es curioso que seas la segunda persona a la que tu nieta le da fotos y que acaban de deshacerse de ellas. Ella siente con fuerza y toca el sobre. Ese siempre... Ese siempre ha sido la mala costumbre de dar por sentado al resto de la familia. Puede alinear a los hombres, pero aún no se ha dado cuenta de lo mal que se enfrenta a las otras mujeres. Habrá de Acevedo. Entonces, ¿por qué me cuentas de esto? Eso la hace reír a carcajadas. Porque muchacho, no te ofendas cuando digo esto, pero a los forasteros no se les considera una amenaza. Los Rogue One siempre han sobrevivido. Siempre. Y aún cuando mantienen a los suyos. Pero lo que veo de este lado de la familia ha sido, digamos, mixto por ahora. He hecho la mayor parte de lo que puedo hacer con este tiempo en este planeta. Por lo que el resto depende de las generaciones venideras. Oigo crujir la madera del piso de arriba. No puedo decir si es la atención natural de la casa o si hay alguien arriba. ¿Te aseguro de que no hay nadie más en esta casa? Ella mira hacia arriba. Nadie que debería hacerlo al menos. ¿Crees que ya tendrá el negativo de estos en su dormitorio? Lo más probable. Ha sido solo suyo mucho después de que los pequeños se mudaron. ¿Estás pensando en buscarlos, no? No sin su permiso. Como dijiste antes, eres la dueña de la casa. Aprendes rápidamente. Ella, a su vez, se apresura a darme instrucciones para llegar al dormitorio. No me quedaría más de 10 minutos a menos de que quieras que te atrapen. Correcto. Recuerdo que este era el dormitorio de un niño cuando veo que no tiene cerradura. Un incómodo sentimiento de culpa me pone los pelos de punta cuando pienso en estar en la habitación de otra persona sin permiso. Y no ayuda a que el dormitorio de Acevedo Bills luzca exactamente como pensé que sería. Todo parece tener un lugar perfecto. Desde los bolsos, los vestidos que colgan de los percheros, las vitrinas cubiertas de joyas, el tocado rebosante de perfume, hasta las cortinas elegantemente cortadas que dejan entrar a la cantidad justa de luz a la habitación. Este dormitorio está más allá de cualquier mantenimiento. Está seleccionado, lo que significa que es el tipo de habitación que menos me gusta para osmear. Si algo se mueve sin cuidado, ella lo notará. Esta habitación está, sin duda, construida para la comodidad. Lo que significa que probablemente querrá mantener algo como los negativos de las fotografías fuera de su mente y fuera de la vista. Cuando pienso en lugares para esconder cosas, primero pienso en el piso de la habitación de la cadera. Pero si alguien no tiene algo así, mi mente se descantaría por esconderlo debajo de la cama o meterlas en lo más profundo del armario. Así que primero me agacho y miro debajo de su cama. Hay una caja ahí debajo. Ni siquiera parece polvoriento. Lo tiro con una mano y me sorprende su peso. Una vez que lo saco por completo, puedo ver que es una simple caja con trozos de acerrina adentro. Pero en su interior hay cristales blancos y lisos que son tan redondos que parecen huevos. ¿Están lindos? Parece bastante raro, pero no es lo que estoy buscando. Empujo la caja debajo de la cama. Ahora el armario. No es un armario muy grande, lo cual supongo que tiene sentido. Fue construido para niños. Pero cuando lo abro, me sorprende todo lo que hay aquí. Tiene una gran colección de trajes y vestidos y muchos pares de zapatos. La parte superior está tan repreta de cajas que si quita una cosa, corre el peligro de que todo se caiga. Así que tengo que revisar cada caja una por una y reemplazarla. Encontro una caja de fotos, pero parecen perfectamente inocentes. Hay otra caja, lleno de piedras otra vez. ¿Eso es lo que ella y Jim tenían en común? No sé si debería tocarlos. Es hora de la tercera caja. Mierda. Veo lo que me golpeó. No es más que una alfombra vieja y rígida que me metió justo entre el cuello y el hombro. Doy un paso hacia atrás, sintiendo el dolor extenderse sordamente por mi cuerpo. Y cae el suelo, desarrollándose parcialmente. Parece una manta vieja que encontrarías afuera. Tal vez en el porche de alguien que ha sido desgastado por los elementos. Tal vez como al colchado sobre el heno en la parte trasera de una carretera. No es algo que esperaría encontrar tanto en un dormitorio como en un ático o un trastero. Pero lo miro un poco más. Lo que confundo como un patrón grande de color óxido que cubre casi la mitad de toda la alfombra es de hecho una mancha. Estoy bastante seguro que es el color de la sangre seca. Mi mente comienza a correr. ¿Por qué tendría esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto es de una persona o un animal? Pienso en la chica en el cementerio. Bridget Washington. La que tomó mi dinero. Dijo que los profesores no escuchaban cuando hablaban de amigos desaparecidos. Acevedo Beers no me parece un asesino. Una chantajista sí. De forma solapada absolutamente. Pero un asesino. Eso no cuadra. Sin embargo, ella tendría que saber que esto estaba aquí, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Buenos días, madre Rowan. ¡Mierda! Ya dijiste eso antes de irte. ¡Mierda, mierda, mierda! Tengo que enrollar esta alfombra otra vez y rápido. Bueno, todavía es un buen día. Todo lo que quieras. Una vez enrollado, intenta empujarlo hacia arriba de las cajas, pero se atasca en el marco. El rollo de un lado es demasiado grueso. ¿Por qué has vuelto? Solo mi reloj de bolsicha. Empujo la alfombra con fuerza hasta que oigo ceder, raspando el costado de la puerta. Empujo hacia arriba y luego hacia adentro. Encaja adentro justo cuando escucho a Alfred subir las escaleras. O tengo que saltar por una ventana o tendré que esperar a que él entre a la habitación, a una habitación y ya escapar. Una vez que escucho que los escalones dejan de crujir y se abre otra puerta, decido abrir la puerta de Acevedo al pasillo. Pero no hay nadie ahí. Camino lo más rápido y silencioso que puedo hasta llegar a las escaleras. Luego desciendo. En el momento en que escucho mi cola girar por el pasillo, sigue el sonido de pasos desde las escaleras. La abuela Rowan me entrega el atizador cuando Alfred entra a la habitación. ¿Qué hace el ayudante de la tienda aquí? Pasó por aquí más temprano para ayudar y le dije que me vendría bien un asistente. ¿No dijiste que él estaba aquí? No preguntaste, Dilla. Bueno, es un buen momento para que aparezca. Necesito ayuda para llevar... ¿Para llevar a la iglesia? ¿Llevarla o llevar algo a la iglesia? Estás tomando mi ayuda, ¿verdad? No es que necesite nada, pero... Cómprale a un anciano un trozo de pastel de café antes de llevarte su sirviente, ¿no? Alfred no parece divertido por el golpe. Me dirige a las escaleras y enciendo una bombilla. El sótano de los Beers está lleno de cajas y cajas de cosas. Carcasas de hierro para sartenes de las que parece que le faltan tapas. Labrones de... Varios sabrones de madera. Parte de lo que parece ser una máquina de coser o un telar que están fuera de servicio. Pratos pintados, algunos de los cuales están agrietados. Está muy apretado y muy sucio. No soy exactamente nuevo en el trabajo manual, así que cuanto más rápido salgamos de allí, mejor. Dígame qué transportar y lo llevaré, señor. El hombre simplemente está revisando cajas, señor. No hay necesidad de apresurarse, hijo. Pero apresurarme es exactamente lo que quiero hacer. Este lugar me está arrugando la nariz. Parece que le gustas al abuelo. Eso es bueno. Por lo general no le gustan los viejos trabajadores. Debe haber algo... Debe haber algo especial en ti. No sé cómo... Interpretar eso. Estoy a punto de preguntarle qué es lo que estamos buscando cuando vuelve a hablar. Murdoch también, ¿no? Él baraja las cajas. Ambos son muy cercanos, ¿no? Es bastante bueno para ser un jefe, señor. Alfred se detiene, se levanta y se da la vuelta. Él ríe un poco. ¿Bueno para un jefe? Su sonrisa muere. Niña, soy tu jefe. Tiene toda la razón. Señor, tu cara seria se quiebra y empieza a reír. ¿Crees que Murdoch es un buen jefe? Es un jefe de mierda. Su risa se apaga un poco cuando se da la vuelta. Se agacha y mira a través del cartón. Pero es un buen chico. Muy buen chico. Su voz se convierte en un susurro. En más plano que antes. No hay mal gusto en la gente. No, él no. Se quita los anteojos y comienza a limpiarlos. ¿Te arrepientes de algo, señor Ayers? Lamento no poder leer la mente para poder saber lo que necesitamos para irnos. Supongo que sí. ¿Alguna vez perdiste a un hijo? No puedo decir que nunca haya dejado embarazado a nadie. Eso sería imposible por más de una razón. Bien hecho por usted, señor Ayers. Dios recompensa a los castos. Bueno, eso es una lástima. De todos modos, no creo que Dios recompense a nadie. Hoy siento como si estuviera perdiendo una hija. Creo que te conviertes en una mejor persona cuando aprendes a perder las cosas que amas. Dejamos de pensar en las cosas que amas y centrémonos en las cosas que hay en el sótano. Te sueltas. Te conviertes en un mejor hombre. Si más personas se aceptaran ese desafío, entonces ¿qué mundo sería? Oh, ¿qué mundo sería? Más limpio y seguro. Correcto. ¿Son toallas lo que buscamos? No. Es un juego de cubiertos. Lo he estado guardando durante años. Estaré en algún lugar del suelo, pero aquí abajo todo el mundo se mete con mis cosas. No deberían hacerlo. Si te arrodillas, es posible que haya algo debajo de una de las mesas. Lo haría, pero mis piernas están mal. Uy, ¿por qué no confío en ese señor? Simplemente parece en el extremo opuesto a la habitación para darme espacio y lo haré. Por supuesto. Me bajo al suelo del sótano y está sucio. Los ladrillos están completamente cubiertos de polvo y hay manchas oscuras debajo. Levanto una sábana y busco algo. Hay una caja vieja con bisagras que parece prometedora. El mango está frío al tacto. Raspa los ladrillos cuando los saco debajo de la mesa. ¿Esto te suena? Miro al viejo zorro que está parado en un rincón mirándome. No responde, pero creo que espera que lo abra. Solo hay ropa adentro. Ropa de niño. Si no pertenecían a Murdosh, probablemente pertenecían a su hermano. Es morbo que sigan aquí abajo. Esto no es todo. Bills todavía no dice mucho. Empujo abajo de la mesa y me agacho de nuevo. Esta vez hay una caja delgada y pesada que hace ruido cuando la muevo. O esto podría ser. Lo siento pasar a mi lado y estremecerme. Señor Bills, por favor no haga eso. Ahora está en un rincón diferente de la habitación sacando sábanas de una caja. Creo que los está examinando. La caja que tengo resulta ser adornos navideños de metal, construidos con alambre y cuerdas. Recepcionado, los volví a poner debajo de la mesa. Algo malo va a pasar. Intentémoslo de nuevo. Por mucho que me gustaría que mi mente estuviera en otra parte, mientras estoy en el suelo sucio una vez más, mientras el papá de mi amante juega con las sábanas, todavía no puedo dejar de pensar en la alfombra de la habitación de Acevedo. Ella tiene que saber que está ahí, ¿verdad? Ella está fuera de su habitación en la escuela el tiempo suficiente como para no saber si la pusieron allí. Pero si no fuera ella, ¿quién? Mientras me pregunto esto, me encuentro con otra maleta más delgada que la anterior. Ese tiene un buen chasquido cuando desabrocho las hebillas. La tenue brillo de luz del sótano me basta para ver el brillo dorado que sale de la caja. Puedo ver tenedores y cucharas. Definitivamente es esto. Pero me estremezco cuando choco con algo. La caja que saqué antes se vuelca y se abre, derramando parte de la ropa en el suelo. Espero que el señor Burns empiece a gritarme, pero todavía está en un rincón, dejando las sábanas y jugueteando con más cajas. Una de las sábanas está sobre su cabeza. Puedo oír algo, pero está amortiguado. Empiezo a levantarme, esperando que retire la sábana, pero no parece que vaya a suceder. Ya entendí. Puedo ver el contorno de su hocico moviéndose abajo mientras respira. Abra o lo que sea que esté haciendo ahí abajo, como las marcas dejadas en la arena después de que el viento lo cambie. Parece como si hubiera olvidado dónde está por el momento. Dudo que tengamos mucho tiempo libre, así que lo sacudo un poco. No es Halloween, señor Burns. Aún nada. Señor Burns, encontré los cubiertos. Ah, ok. Me confundí. Por un momento, olvídalo. Pensé que se estaba ahorcando el mismo... Bueno, de vuelta. Naciste para pescar, ¿lo sabías? Bueno, soy terrible pescando. Pero me gusta. No importa si perturbaste las aguas cuando no debías hacerlo. Eso le sucede a los mejores. A los mejores de nosotros. ¿Qué? Todo lo que necesitas hacer ahora es cerrar los ojos y expulsarlo. La brisa es agradable hoy. Después de esto, todos dormiremos tranquilos. Me doy cuenta de que ya no me abro. Veo que está tocando una vieja caña de pescar. Entonces le quito la sabana de la cara. Lo que espero ver es la expresión aturdida de un viejo tonto y tambaleante. Pero lo que veo es una cara terrible. Tiene el seño fruncido, pero puedo ver el negro detrás de su rostro. Y la oscuridad de sus encías está tan curvada que puedo ver cada uno de sus dientes. Tiene la mirada de un hombre que despertó de un sueño. Y me odia por ello, listo para morderme la garganta. Pero eso también parece un sueño pasajero. Se relaja. Mira el estuche que tengo en la mano y suspira aliviado. Nos tomó bastante tiempo. Él se ríe y me arrebata el estuche de la pata como si nada en el transcurso de los últimos segundos hubiera sucedido. Yo tomo un momento para abrir el estuche y mirar a través de él con los ojos brillantes como pintura de Santa Cruz. Si esto no se irá bien, señor Ayers. ¿Llevas esto al lugar de la boda? ¿Dónde es el lugar de la boda? Todavía no me lo han dicho. ¿Eres uno de los mormones o algo así? Bautista. Al menos yo solía ser. Mejor. Pero aún así no deberías haber preguntado. El lugar es en la iglesia, al lado del templo. Realizamos la mayor parte de la ceremonia en la terraza. Él gruñe mientras subimos las escaleras y es un poco desagradable, pero estoy agradecido de estar fuera del sótano. ¿Cuánto llevamos? 40 minutos. Ya se siente más fácil respirar una vez que lleguemos al pasillo. Cuando pasamos por el salón, la abuela Murdoch ya no está ahí. ¿Te pondrá bien? No me preguntes. Por lo general, lo estará. El paseo por el centro se hace un poco más complicado con el pesado juego de cubiertos que llevo en la mano. Para hacer una mañana de verano todavía hace mucho calor. Voy a tener que lavarme con una manguera antes de vestirnos y quiero estar fresco. Listo. Déjame hasta acá, gente. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una siguiente parte y no siendo más. Chao, chao. Chao, chao.